El colapso de hospitales y centros médicos en todo el Perú está llegando a la cúspide. Ante esto, diversas denuncias sobre la atención que se viene brindando a los pacientes COVID empiezan a circular. Este es el caso de Nancy Yupanquia Banto, quien tiene internado a su padre en el Centro Médico Especializado Casa Grande, y advierte que su familiar no es atendido de manera correcta. Lo que pasa es que mi papá es una persona de 84 años, tiene comorbilidad, es hipertenso, es operado de la cabeza, o sea, él tiene ya, básicamente es un paciente de riesgo. Ha ingresado al hospital el 13 de junio de Casa Grande por dificultad respiratoria. Nosotros en casa, como tengo hermanos que se conocen en salud, le hemos estado a indicación de un médico particular y amenizando oxígeno para mejorar su tema de su respiración. Entonces, en vista que no hemos podido ya conseguir el oxígeno en ningún lado, ni en Trujillo, nos hemos visto obligados a llevar a Chocope. Chocope, mi papá, no lo quisieron recibir por el tema de que está colapsado, ¿no?, como en todos los hospitales. Entonces, mis hermanos decidieron llevarlo a Casa Grande. En Casa Grande sí lo aceptan, sí lo aceptan para que sea ingresado a mi papá. Y hacen un examen, un examen en el cual mi papá dio reactivo a COVID. Entonces, ingresa mi papá, ingresa mi papá al hospital del 13 de junio, piden el número telefónico de mis familiares para que los informen, porque así es el flujo de todo paciente en atención. Entonces, y hasta el día de hoy, señorita, ninguna comunicación. Yo desde Lima, desespera. Yo soy enfermera, trabajo en un hospital COVID también aquí, en el Hospital de Emergencias de El Salvador, y sé cómo la atención de un paciente COVID. Entonces, yo he conversado con mi papá varias veces, porque mi papá tiene teléfono. Papi, te han atendido, nadie es bien, hijita. Los médicos no vienen a atenderme. No sé qué tipo de atención están teniendo los médicos, de repente por mí o qué sé yo, pero por lo menos deben llamar al familiar. De repente van a hacer una atención remota, como siempre lo hacen los médicos, pero por lo menos llame, señora, señorita, quién está, a su hija, a su hijo. Su papá está saturando tanto, está con tal medicamento, está con esto, está su diagnóstico desfavorable, desfavorable. No, algo, señorita, una señal, pero nada, señorita. Como le digo, yo por mis propios medios he llamado a mis compañeros del colegio, mis compañeros de la universidad, que me han contestado. Yo me entero de esos dos exámenes de mi padre por un amigo, ¿no? Por un amigo, porque él le ha hecho seguimiento en el seguro, que me ha pasado los exámenes de mi padre. Pero por parte de los médicos del Hospital Casarán, en ninguno, señorita, ninguno. Entonces, yo sí me comunicaba, y ayer me dieron el número de teléfono del doctor Mendoza, que salía de guardia de 12 de viernes. Hasta el día de hoy no me contestan su celular, para saber de mi padre. Entonces, el señor Sabroso, en la mañana, él ha sido el intermediario para hablar con el doctor saliente de guardia. Al doctor, básicamente, le dan un informe, básicamente, la comunicación ha sido más que un pedido de parte mía. No un informe. Yo le he pedido que, por favor, que cualquier cosa, cualquier examen, si el hospital no tiene capacidad resolutiva, que me lo diga, que no los pida, llenen a mi casa para poder hacer la tomografía, que se yo, pero que a mi papá no le puede faltar el medicamento, el tratamiento. Porque nosotros sí podemos cubrir ese tratamiento, porque somos como cinco hermanos y podemos darlo. Entonces, no es justo, señorita, la atención que están dando los pacientes. Los dejan solos. Yo lo llamo, papá. Nadie, hijita, no venía ningún médico. Nadie viene, nadie viene. Es más, hoy día, mi papá se le ha salido la cámara de oxígeno. Ha estado saturando doce, doce, ha votado ese desayuno, y si alguien no viene y se da cuenta, mi papá se hubiera muerto sin que nadie sepa, señorita. Han estado en una reunión de compartir ahí. Estaban los pacientes abandonados. Señorita, pero ese es el colmo. Yo, me da impotencia, señorita, de ser un personal de primera línea aquí en Lima, atender a pacientes, que yo no pueda atender, recibir el mismo trato hacia mi padre, allá en donde está. Por eso, señorita, es mi queja. A mi papá no lo pueden dejar morir abandonado, pudiéndolo, pudiéndolo hacer algo. Porque lo ven a mi papá de repente, adulto mayor, y lo van a dejar morir. No es posible, señorita. No tienen pacientes como aquí en Lima. Acá tenemos más de 180 pacientes puro COVID. Vamos a abrir el auditorio para atender más. Pero no nos dejamos morir, señorita, los pacientes. Estamos pendientes de ellos, en su atención, en todo lo que les falta. Damos informes diarios, dos veces al día, a los familiares. Van a dejar un teléfono, pero nadie nos llama, señorita.